Desde aquí de Puerto Rico Quiero llevar un saludo Que le llegue a todo el mundo En la página social Un saludo de mi gente De orquesta la desistencia Que siempre dice presente Al llegar la Navidad ¿Qué es usted ahora, compañero? Mi gente de Puerto Rico Es la isla del encanto Le hace llegar un abrazo A toda la humanidad En diferentes idiomas Queremos felicitarle Y al mismo tiempo brindarle Nuestra humilde amistad Y al mismo tiempo brindarle Nuestra humilde amistad Y como tú lo dirías Oye, escúchate esto Y como tú lo dirías Y como tú lo dirías Que nos trae más apilugía Oye, mira lo que traigo Y como tú lo dirías Y como tú lo dirías Y como tú lo dirías Que nos trae más apilugía ¿Cómo? ¿What you what? Oye, nos vamos por aquí con esto A ver si tú puedes repetir esto conmigo Que te lo traje en chino En alemán En portugués Te lo traje en inglés En todo idioma Oye Que que En alemán En japonés En meternos En Italia Congratulación En Francia Felicitación En Rusia En portugués En Parabén En Bolivia Se existen Puerto Rico ¡Felicidades! 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 En China ¡Chupen! ¡Haití! ¿Qué sé yo? ¡Corea! ¡Chupen! ¡Felicidades! En África ¡Hello! ¡Holanda! ¡Felicidades! En Grecia Sin sabiduría En inglés Congratulación ¡Puerto Rico! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades en el nuevo año! Desde la isla del encanto ¡Felicidades en el nuevo año! ¡Te queremos felicitar! ¡Felicidades en el nuevo año! ¡En diferentes idiomas! ¡Felicidades en el nuevo año! ¡Para toda la humanidad! ¡Felicidades en el nuevo año! ¡Porque todos somos hermanos! ¡Felicidades en el nuevo año! ¡A los moricos en el mundo entero! ¡Felicidades en el nuevo año! Desde Arecimo, Puerto Rico ¡Felicidades en el nuevo año! ¡La orquesta! ¡La resistencia! ¡Felicidades en el nuevo año! ¡Quieres llevarle un saludo! ¡Felicidades en el nuevo año! ¡Que siempre dice presente! ¡Felicidades! ¡Felicidades en el nuevo año! 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 ¡Felicidades en el nuevo año!